Bueno, nuevo partido, tenemos esquina superior izquierda jugando como Protoss, el Showtime Esquina inferior derecha jugando como Zer, el que ha descalificado al mexicano, el Serral Jugando como Zer de color rojo Y bueno, bueno, parece que Showtime está abriendo Va a sacar sus fases para abajo Y va a empezar a crear la Walleye Primer acceso Aquí hemos visto en este tipo de Zer vs Protoss Puede tener mucho riesgo el Protoss al principio hasta que no se estabiliza Porque le pueden venir drop de Zerling Le pueden venir por ahí drop de Zerling, por donde está enseñando este hombre Le pueden venir también bastante Zerling de frente y que todavía no haya cerrado la puerta Hay que tener un scout muy bueno, de hecho Showtime ya lo está haciendo Ya está scouteando con la sonda Ahí vamos a tener las fases para ese nexo En 3-2-1, nexo al canto La pull y el gas que se le está acabando Esta vez Serral se iba a meter la Speedlink bastante rápida Y bueno, ahí Showtime está intentando molestar Con esa sonda la idea de Showtime es molestarlo Y estar quitándole recolección Si os fijáis, los trabajadores cuando intentan recolectar la sonda El trabajador que iba a recolectar en ese trocito de mineral se mueve hacia otro sitio Con lo cual va perdiendo recolección Y por eso sigue ahí, de hecho sigue haciéndolo, lo está haciendo todo el rato Eso le molesta muchísimo De hecho al final va a acabar Es capaz de esperarse a los Zerling Pero que normalmente ¿Por qué ha cogido el trocito de mineral? Pero que si no, lo mejor es mandarle a un drone Que al fin y al cabo es un drone por una sonda La estás quitando a la economía Y te lo quitas de encima Puerta Estelar, tenemos la primera de estas Núcleo Cibernético en la puerta Para defender Y ahí está viendo los primeros Zerling Son solo 4 Zerling 6 Zerling En principio no es No es ninguna agresión potente para su Zerling No tiene que tener miedo de ese push inicial Segunda expo para Serral Y le está metiendo los overlots ahora mismo en la base Está cauteándole todo Bueno, bueno, bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo Los que os estoy incorporando Estamos comentando las replays de la WCS LeicePage Uno de los torneos más importantes de StarCraft Y aquí tenemos a dos de los mejores players del mundo Ellos son Zerral y Showtime Zer y Protoss Muy bien, tenemos salida de Oracle Por parte de Showtime Y la mejora de las Gateways Ahí tenemos la velocidad de los Zerling 9 segundos El caparazón también Que va a cautearlo todo Aunque lo va a cautear cuando salga el Oracle Fíjate, acaba de terminar Y el Oracle viene Viene directo a la base de Serral Uy, uy, uy Vamos a ver el Oracle ¿Cómo puede...? ¿Qué tal trabaja después del nerfeo que tuvo? No hace tanto daño como hacía Doble espora Por parte de Serral Serral está anticipándose Tenemos Queen para defender Doble Queen en la secundaria Una Queen en la primaria Y en la secundaria ha sacado Una tercera Queen Para transicionarla directamente A la nueva extra Daño que se está llevando ya el Oracle No se lleva ni un trabajador Lo que sí se lleva es muchísimo daño De esa reina que está haciéndolo genial Consejo Crepuscular Instalación robótica Por parte de Showtime Que además está con ese Fénix Matando Overlock Primero Overlock que se lleva Lo deja suble block A Serral Ahora se pone bastante intenso Esas Doble Queen Pueden deletear ese Oracle Si se descuida Bueno, bueno ¿Quién gana en este match? Pequeños Tenemos ahí la tercera base La idea de Showtime Que quiere sacar una segunda expansión Tenemos la velocidad De los Zealot Cuatro accesos más Y archivos templarios Ese Prima también va a darle muchísimo juego A Showtime Que va a poder dropear Va a poder warpear bastante Zealot Esa sonda se salvó del milagro Porque esos Zeppelin Iban a denegar la Expa Durante un tiempo Es justo el objetivo que tenía Wow Tenemos ahí El Tier 2 Que se está terminando Y la Madriguera de Cucarachas Terminada Que empieza a producir Ocho Cucas En estos momentos Arcontes Que se vienen Dos High Templar más Parece que va a jugar Con Arcontes Y con Zealot Speed Velocidad de Cucarachas Para Serral Está sacándole el counter Para esa Cucaracha Para esos Zealot Le acaba de ver Le acaba de ver La composición Así que ahora Bueno Tiene tiempo de reaccionar Y su reacción Es la velocidad De las Cucarachas Showtime Está preparando ya su ataque Warpeando Zealot con Speed Un montón de Zealot con Speed Los servers de Showtime Vienen directamente A ayudarle A durar A ayudarle a decidir Si atacar o no Aunque parece que se va a tirar Ojo Se va a tirar Se tira encima Encima del ejército De Serral Ojo Porque las Cucarachas Todavía no tienen la velocidad Aún así Están en el creep Y pueden pelear Bastante bien Viene el Prisma El Prisma viene El Fénix Se está levantando Las Cucarachas Wow Que bonito Que bonito Que bonito Como está entrando Showtime Pero ojo Quizás sea hora De pirarse de ahí Se va a tener que llevar Las unidades más caras Porque a las Cucarachas Se le va a acabar la Speed Ha metido el Prisma Para dropearle ahí E intentar denegar La La carga que tiene De Cucarachas Encima Se lleva la primera Cuca La velocidad En 6 segundos Se le mejora Está transicionando Inmortales Otra base más Para Serral Cuarta base Tranquilamente Coge la planta Wow Más Más Arcontes Batería de escudos Para recargar A los Arcontes Muy buenas Luis Peta Bienvenido Bienvenido al club ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenísimo Esos Arcontes Encima Cayéndole encima A la Cucaracha Aunque tengan velocidad Mira que Micro Se está gastando Showtime Micro increíble Mientras que defiende La puerta principal Tienen que volver Los 4 Arcontes A defender eso Le va a destrozar Le va a destrozar El pilón Si le destroza El pilón Lo deja sin energía Se queda Dos gateway Sin energía Está entrando Muy fuerte Serral En esta base Va a destrozar Un montón De trabajadores Ahí 3 trabajadores 4 Sigue la cuenta Atrás Ese pilón Lo hubiera destruido Yo si hubiera sido A él Viene el ejército A ayudarle Vienen los inmortales Vienen los Vienen Vienen los inmortales Y vienen los Arcontes Está intentando Ayudarle A defender eso Pero las cucarachas Se están extendiendo Por todas las bases 3 bases a la vez Serral está Tremendamente fuerte En esta partida En todas las bases Le está atacando a la vez Está perdiendo 15 trabajadores Soutan Está perdiendo Todos los trabajadores Sigue Con los Arcontes Mi creándole 18 trabajadores Que ha perdido 19 Mientras que Serral Tranquilamente Está transicionando A Hydras Está transicionando A Ravayer Y a Lurker 22 trabajadores 23 Siguen las pérdidas 24 Madre mía Tiene que hacerlo Muy bien Muy bien Showtime Para remontar esa ¿Qué tal? Colibrí espacial Muy buenas Bienvenido ¿Cómo estás? Velocidad de las Hydras De Serral Mejor al 1 Cucarachas con Hydras Y ya sabemos Y ya sabemos Que va a transicionar A los Lurker Por eso Está empezando A ahorrar Desde ya 400 500 500 de gas 500 de gas En breve 5 Lurker Le ayudarían A darle El hake mate En estos momentos Aunque con la cantidad Que tiene de Hydras Incluso los Lurker Quizás ni los necesitaría Pero es por estar Sobre seguro No se quiere volver a tirar De nuevo vienen Los Arcontes Los Arcontes Tienen que salir De ahí por patas Cuando ven tantísimas Hydras Dice Oye Aquí que pasa Aquí hay una fiesta de Hydras Y nadie No soy bienvenido Precisamente Dos Gateway más Tormentas Que está investigando Y trampa de éxtasis Que está empezando A colocar Con el Oracle Que salvó Desde el principio Trampa de éxtasis Oh Y eso Wow Parece Parece que Se lo estaba Imaginando Serral Dice Oye Seguro que con el Oracle Que salvó Me va a plantar Una trampa aquí En la cara Y me va Dejar todo El ejército inactivo Muy buenas Galaxy Lord Que tal Bienvenido Muchísimas gracias Por el follow Y esa te la dedica Serral Que se acaba de llevar Ese Prisma En el aire Madre mía Como se acaba de llevar El Prisma Lo acaba de interceptar Por el camino Está entrando Serral Ahí a dos bandas A dos bandas Los Lurker Los va a posicionar Madre mía Tiene tormentas Lo acaba de ver Puede ser una grave sorpresa Para él No habrá visto antes Porque ahora le van a caer Le van a caer tormentas Hasta ocho duros Está entrando En la base principal Está migreando Por el lateral derecho Viene con las cucarachas También Los Lurkers Los tiene separados Para que las tormentas No le hagan tanto daño Dime Lurker Que cae Mira que tormentas Está tirando Showtime Cae el segundo Lurker Wow Como está entrando No se puede despistar Tiene que migrear muy bien Tiene ejército Por todos sitios Dispersado Ahí viene Contra los celos Del Arconte El Arconte Va a nipear Otro Lurker Doble Stor Que va a tirar ahí Para matar a esos Lurkers Están súper tocados Qué bonita jugada De parte de Showtime Que viene con más Arcontes Está defendiendo A la vez Arriba y abajo Vienen a por los Arcontes Esas vidras Las tiene que deletear Qué pasa Que pasa Porque la producción De Serral Es muy muy superior Debido a la cantidad De bases que tiene Ahora mismo 78 trabajadores 98 de Army Contra 65 de Showtime Protoss Tiene la tecnología Ahora mismo Pero Serral Con esos Lurkers Le puede dar la vuelta Gracias a las mejoras Que se le han olvidado Totalmente a Showtime Y ha empezado justo Hace un momentito Empezó a meter la mejora Entrada espectacular De las Cucarachas Que acaba de Limpiar esa base Acaba de dejarla Fuera de cobertura Tenemos Foso de Infestación Más sidras Tenemos cañones Para defender las expansiones Y Serral Se va con el 200 200 ¡Guau! Qué viene Qué viene Qué viene Vamos a ver esas tormentas Los Lurkers Están muy cerca Las tormentas Pueden hacer ahí Un montón de daño Está defendiendo abajo A la vez que arriba Tiene visión Por el Oracle Y ahora van a empezar Las tormentadas Ayayay Primera tormenta Muy tocados Esos Lurkers Primer Lurker Que cae Le quedan todavía 6 Lurkers Ahí Puede hacer muchísimo daño Las sidras tocadísimas Mira cómo están Micleando Está ennipeando Con esos inmortales Ennipeando uno a uno Vienen los celos delante Para defender el frente Los arcontes Están dando daño Desde atrás ¡Guau! Buenísima Buenísima Cómo está parando Estos Showtime Sin duda Se está ganando Se está ganando el nombre Se está ganando el nombre De Showtime En este combate Contra Contra Serral Esto es mejor Que una película De acción Póngase las palomitas Coger las palomitas Porque esto es mejor Que ir al cine Oye, oye Tier 3 Que se viene ya Para Serral La mejor al 2 Que se le ha terminado Esto ya puede cambiar La mejor al 2 Que está midiendo Showtime en estos momentos Cuarta base Necesita esa cuarta base Necesita establecerla ya Para igualar al Ser Multiataque De nuevo Por la parte superior derecha Por parte de Serral Y por la parte inferior izquierda ¿Con qué viene? Ah, le ha puesto Le está echando creep Le está escupiendo En el nexo Se asoma Le obliga a tirar una Storm Y se va Va a pillar otra base Más ahí Abajo a la izquierda Es increíble, ¿no? Tiene 3, 4, 5, 6 bases Con esa 6 bases Contra 4 del Protoss Observer Que está metiendo Ya le ha obligado A sacar más Observer Porque Solo tenía Tenía un Observer Y estaba jugando Con el Con la visión del Oracle Interesante Como está defendiendo arriba Ojo Porque se le cuela Se le cuela Se le cuela Acaba de invocar Justo a tiempo Para que no se le cuele Los Lurk Que están plantados Doble Storm Que tira ahí Encima de las Hidras Las Hidras muy tocadas Tiene que defender Súper bien Lo acaba de arrinconar En los dos sitios Está perdiendo Todo el ejército Ahí Lo ha pillado Separado Para poder defender Ha sido toda una sorpresa Por parte de Serral Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena táctica